No tengo suficiente velocidad para llegar, tal vez si, tal vez si, tal vez si, oh si voy a llegar, tal vez si, si voy a llegar, oh Hey, hey, como están, gente de YouTube, Mr. Maller aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo Sonic Speed Simulator y voy a mostrarles, gente, los mapas secretos que hay en Sonic Speed Simulator Y también está el evento de Knuckles, pero bueno, a este me falta mucho para poder completarlo La verdad es que no me he estado enfocando mucho en poder completar el evento, eso lo haré después Puede que haga un video, no sé, de tal vez Knuckles vs Knuckles, no lo sé, ya veré Pero bueno, gente, vamos a mostrar, les voy a mostrar cómo pueden, eh, desbloquear, bueno, no desbloquear, sino encontrar los mapas secretos de Sonic Speed Simulator Así que si les gusta este video, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más videos como estos en el canal Y ahora, bueno, tengo que agradecer a Juan NextGen porque él ha subido un video de, eh, más o menos de esto igual Pero, eh, yo sé que alguien más lo había subido antes que él, eh, era un estadounidense Pero aún así, pues quiero agradecerle, chequen su canal, gente Y bueno, aquí me dice que tengo una actualización de mi driver Pero gente, ok, ¿cómo podemos encontrar el, por el, el acceso secreto a los mapas secretos? Pues bueno, gente, está justo aquí en donde está el mundo 2, el, eh, el lobby de, de Lost Valley Justo aquí detrás, aquí donde está este punto blanco, ven ese punto blanco, tienen que acceder ahí ¿Cómo lo hacemos? Buena pregunta, gente, no lo sé, je, no, es broma Sí sé, en realidad es, pero se supone que es por aquí, ahí está, perfecto, por ahí ¿Vieron cómo me metí? Pues bueno, sí, es por ahí, gente Y ahora van a tener que saltar justamente hacia allá Van a necesitar, primero que nada, tener un nivel bastante alto de, de velocidad Un nivel de mil por lo menos Pero les voy a enseñar un truquito O bueno, tal vez puedan con menos de mil Tal vez con unos seiscientos, setecientos, por ahí Les voy a enseñar un truquito Para que puedan llegar todavía más lejos Aún siendo de un nivel setecientos, por ahí Primero, lo que tenemos que hacer es colocarnos en este árbol, ¿ok? Colocarnos aquí en este arbolito Y... ¡Wiii! Vamos a ir a la parte más alta del, eh... De Green Kill Zone, que es justo allá arriba, pero me he caído ¡No! Tengo que volver a intentarlo ¡Ah! ¿Dónde era? Aquí era, aquí era, ok Tienen que ir aquí, justo aquí Se paran aquí, se ponen ahí Y... ¡Bam! A volar hasta arriba, a volar hasta arriba Eh... Tienen que aterrizar en esta piedra cuadrada Y ahora se van a preguntar Pero Mr. Matter, ¿cómo vamos a hacer para llegar allá? Es imposible que no que podamos llegar allá Ni siquiera vamos a alcanzar a saltar Nos vamos a caer Justo como me paseo a mí un montón de veces Pues gente, hay un truquito bastante bueno Que la mayoría de ustedes no se lo saben Ni siquiera Juan Next Gen se lo supo, gente Ni siquiera él se lo supo Simplemente van a ir a tirarse aquí Así es, se van a tirar aquí pero pegaditos a la pared Despacio, despacio Ahí está, ¿vieron? Ahí está, ¿vieron? Hay un muro invisible en donde te puedes parar Y lo puedes utilizar como rampa Así que le damos a las pintas A las pincharse al máximo Y nos disparamos justo derechito al cielo 3, 2, 1 Ya que ya hemos agarrado un poco de velocidad Hacemos el homing attack Y parece que no vamos a llegar, gente Pero sí que vamos a llegar Vamos a llegar aquí Miren, nos ha sobrado muchísima velocidad para llegar Hemos llegado a esta zona verde Que es el prototipo De Green Hill Zone, gente Tenemos este mapa secreto de Green Hill Zone Bien hermoso Bien precioso No sé por qué lo habrán desechado Aquí me imagino que en esta parte habría un poco de agua Y en esta parte Bueno, es que parece como una versión pequeñita del Green Hill Zone Porque obviamente El Green Hill Zone tiene muchas más colinas Y toda la cosa Pero, gente Bueno, vamos a tratar de llegar allá Solo que no podemos llegar allá desde aquí Yo definitivamente no llego Quizás si fuera 1500 podría llegar Pero necesito una rampa Yo necesito una rampa para poder llegar ahí Tendría que volver allá a esa área Miren, desde el desierto sí podría llegar aquí Definitivamente Pero sí, gente Este es uno de los mapas perdidos De Sonic Speed Simulator Es hora de volver al spawn Vamos a tener que arrojarnos al vacío Ya intenté llegar allá, gente Y simplemente no puedes Te mueres ¿Ya ven? Se mueren, gente Se mueren Reaparecen Ahora vamos a volver A ir al punto donde necesitamos brincar Al punto donde rompemos el mapa Por arriba no se puede Ya lo he intentado, gente Por arriba no se puede Tienes que encontrar el punto Donde Esto no era lo que quería ¡No! Eso no era lo que quería, gente Voy a tener que reiniciar Reiniciar ¡Oh, no! Ok, volvamos Volvamos, volvamos, volvamos ¡Wii! Aquí no era, ¿verdad? Aquí no era Aquí no era Era del otro lado Por allá, por allá Exactamente, por ahí Por ahí, gente A ver Aquí hay un punto Ya saben, aquí hay un punto En donde podemos traspasar Ahí está ¡Perfecto! Nos subimos aquí Nos subimos acá ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Ok Ok Y nos posicionamos en este arbolito Y ahora sí ¡Bum! Eso es Puedes saltar incluso en el árbol Si quieres Si tienes la velocidad Para hacerlo Pero yo no la necesito Es hora de ir Al desierto Secreto De Sonic Speed Simulator ¡Bum! Vamos, vuela Sonic, vuela Sonic, vuela Vuela Sonic, vuela ¡Bum! Hacemos el coming attack Para impulsarnos un poquito más Y ya estamos a punto de aterrizar En el desierto Secreto De Sonic Speed Simulator Aquí lo tenemos Gente, aquí lo tenemos Que obviamente Miren, aquí tenemos un Un visitante Pero él está volando Él está caminando en el aire ¿Cómo es que ese Sonic Está caminando en el aire, eh? ¿Por qué ese Sonic Está caminando en el aire Y no me ven? ¡Hola! Amigo ¿Cómo estás haciendo Para caminar en el aire? ¿Eres un hacker? ¿Por qué puedes caminar en el aire? ¿Por qué tú puedes caminar en el aire? Esa es una nueva habilidad de Sonic, eh? O sea Ni siquiera O sea, vuela Ese Sonic vuela mejor que Tails Vuela mejor que Tails ¿Qué tal, amigo? Bueno Obviamente Esto es Lost Valley O es un prototipo De Lost Valley, gente Am... Parece muy, muy diferente, eh Miren, aquí está Tails Este no está Este sí está normal, eh Este sí está normal, eh O sea, no está No está caminando en el aire Ni nada Como ese Sonic de allá Ahora Vamos a tratar de utilizar Esta rampa Para ir al terreno Que está allá ¿Ok? ¡Wow! ¡Ah! ¡Mala idea! ¡Me fui por debajo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! Caminé por debajo del mapa Ok Último intento Vamos a ir al mapa De nieve O no sé qué es Ese nunca lo he visitado Gente, no lo visité Antes de grabar este vídeo A ver Vamos a meternos ahí ¿Me permite, señor? Por favor, meterme Ahí está Perfecto Muchas gracias A veces le tienes que decir Por favor Al mapa Para que te obedezca Para que se rompa ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me caigo, me caigo, me caigo! ¡Gente, me caigo! Sube, 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 sube Sube, 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 sube Ahí está Perfecto Ahora vamos a la palma mágica Palmera mágica Esto es suficiente Sí, suficiente velocidad Para llegar al punto más alto De Green Hill Zone Y ahora nos posicionamos En el muro mágico ¡Ah, perfecto! Y vamos a tratar de llegar A la zona de nieve En 3 2 1 Debería de ser suficiente Gente, no lo sé No sé si llego No sé si llego Creo que no voy a llegar Gente No tengo suficiente velocidad Para llegar No tengo suficiente velocidad Para llegar Tal vez sí Tal vez sí Tal vez sí ¡Oh, sí voy a llegar! ¡Tal vez sí! ¡Sí voy a llegar! ¡Uh! ¡Uh! Llegué a la zona de nieve A la zona de nieve Que es el prototipo de Snow No sé si es Snow Value O Snow Hill Pero bueno, miran Aquí hemos encontrado Knuckles ¿Qué hace usted aquí? Knuckles ¿Qué hace usted aquí? ¿A dónde va? ¿Eh? ¿A dónde va? Y hasta donde sé No hay otro Prototipo, gente No hay otro mapa secreto Eso es realmente Todo lo que hay He tratado de Explorar Una zona que está Por detrás De este mapa Donde hay muchas ¡Aaaaaaa! ¡Aaaaaaa! Pero no Miren, les voy a mostrar ¡Aaaaaaa! ¡No! ¡Sáquenme de aquí! ¡Aaa! ¿Cómo me salgo de esto? No puedo, gente Ahí está Ok Muy bien Yo he querido ir a estas zonas, gente A esas zonas de allá Esas zonas de allá Pero no es posible No es posible A ver, me voy a intentar lanzar ¡Aaaay! ¡No, no, 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 no! ¡Aaa! ¡Nope! Gente, no es posible llegar ahí ¡Ja, ja, ja! Bueno, gente de YouTube Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado El video De ser así, por favor Denle like Compártelo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y le mando un saludo A toda la gente genial Que apoya el canal Comentando mis videos Compartiéndolos Y dejándose un like Que están apareciendo en pantalla Ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao!